Esto no es una escultura, tampoco es una pintura en un cuadro. Esta es la Chevrolet Trax, intervenida por Jesterman. Y no, no te preocupes, que si le cae agua, no pasa nada. Si te apoyas en ella, todo bien, no te mancha. Y eso sí, cuando vas en la calle, todo el mundo te mira. Pero ojo, esta es única. Si vas a un dealer, no te van a dar esta con este diseño. Ya que este diseño en su carrocería es un diseño especial que General Motors nos trae como conmemoración para el mes de junio. Pero aparte de este diseño exterior, todo lo demás es igual en Trax. Sus rines son de 18 pulgadas, cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. También seis bolsas de aire, iluminación LED, motorización turbo y tracción delantera. Y una transmisión automática de seis velocidades.